hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es orison forbidden webs y si vamos a probar con las consolas que si os acordáis nos quedamos en el capítulo anterior aquí para pulsar los botoncicos para abrir la la compuerta sumo que sea esa compuerta grande esta redonda para ir a buscar a lo que tenemos que buscar en un invernadero o se te porra vamos allá esa tenemos que ir por aquí por las instalaciones para encontrar lo del tema de las plantas esas si os acordáis así que nada vamos a ir mirando no sé si habrá conducto no hay que bajar directamente venga baja que te baja y llegamos según el mapa hay otra salida más adelante vamos a ir sacando esto está cerrado nada iremos mirando hay que ir explorando vamos por debajo se acorde es que había como un túnel que vio ella con el foco tenemos que explorar con por aquí guay qué guapada vale tiene pinta de que sea hacia la derecha si tú lo dices vale tenemos aquí y aquí no sé si vamos a ir explorando por todos lados pues hay cosas para rascar mira aquí hay algo aquí hay algo encima de un dorado lo pillamos escultura de los antiguos que seguimos encontrando venga continuemos aquí es muy importante siempre el explorar bueno agáchate qué guay la zona como molan el tema de adentrarse en ruinas me recuerda mucho al Tomb Raider ¿focorita? ¿focorita? oh, sí, sí, sí vale, está claro que hay que romper esto bien, bien menuda escandalera, eh vale zona nueva es que hay algo que podemos detectar con el foco datos nuevos datos nuevos Coron Adam Daldem Sueño 2 vale, vamos a dejarlo así un poquito son relatos por lo que se ve vale, hay que buscar un modo de salir uy, a esto me lo llevo perfecto vale, estamos como en una sala, ¿no? ¿el qué? ah lo veo, lo veo un gancho pichamos y tiramos pues por aquí eh, le ha gustado, le ha gustado este movimiento vale, entramos en nueva zona por aquí no se puede pasar vale ¿te marchas? ¿cómo, cómo, 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 cómo que me marcho? yo sigo avanzando, hija mira, aquí hay más cositas bien, bien, bien bien, más cosillas por allí parece que también hay se podrá se podrá ir para debo esperar aquí vamos a ver que no se saque de la pobre aquí que atasca la pobre según el mapa la salida estará cerca ¿dónde está la muchacha? la he perdido a ver si encuentro pero que no, que no, no te esperes aquí tú búscame voy a seguir, voy a seguir buscándola la he perdido ah, aquí está, aquí está a ver ¿dónde está, muchacha? vale, por aquí hemos venido ¿dónde vas? ¿dónde estás tú? vale, está claro que por aquí hemos entrado vale vale, hemos entrado aquí organización por aquí no se puede ir hay que ir para allá vale, hay que ir a la derecha supuestamente hay que ir a la derecha es que me ha dejado un poco loco la tía que no nos ha seguido igualmente voy a avanzar por aquí por echar un vistazo, eh por si me he saltado algo no sé si estoy avanzando o retrocediendo vale, aquí hay cositas por lo menos esto no lo llevamos vale, esto era lo que se veía ahí a través de las paredes creo, creo yo y no tiene pinta, no sé si se puede tirar algo de aquí no, creo que no, no está no está hecho para eso vale, pues pues no, no debería esperarme aquí yo creo que deberías continuar ha venido la tía loca está teletransportado vale, supongo que vamos bien ahora una... una... vale, una salida por aquí es que el tema túnel es lo que tiene también mucho laberinto se pierden hasta los NPC vale, creo que es por ahí por este lado vale, veo una escalera que va a ser... que tengo, digamos que... la veo la veo oh sí, venga, vámonos para arriba vamos bien, vamos bien abrimos nueva zona nueva zona eso no me gusta va y viene volando del complejo varias veces al día solo los ancestros saben por qué todos los ancestros murieron por supuesto si no, ¿cómo serían ancestros? hay problemas más urgentes sí 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 vale, eso era... lo que ha pasado por ahí era como un murciélago gigante, ¿no? me parece muy bien vale, uy, mirad pillamos estos vale, a ver, ¿por dónde... tenemos que ir? supongo que por la puerta esa porque por el visto por ahí hay enemigos hay, bueno, máquinas a ver, ¿alguna cosa más? bueno, vamos a leer aquí esto la vida en el invernadero vale, dejamos aquí más textos texto, texto Kubrick y Alkino en fin vale, vale, pues nada, vámonos para allá hay bichos, hay bichos no sé qué armamento tengo ni cuál es lo que le... será mejor para ello tengo aquí... todavía no tengo para crear esto vamos a hacer unas flechitas de fuego esto también vale y unas de estas también vale vale, este tenemos arco preciso y tenemos arco de caza de pira que este va a tope este es muy bueno este arco de pira vale ojo vale vemos bichos habrá que ir con cuidado bueno bueno, primero me gustaría escanearlas primero para ver de qué tipo son patas largas con electro garriraptor icneo con agua de la... de la forja como se llame cabador con... con un poquito de corrosión y otro cabador con corrosión vale, los cabadores van con corrosión vale tenemos que ir allí pero antes hay que sortear a estos bicharrajetes vale vale este es otro cabador vale vale y este es otro y abajo hay un garriraptor de esos vale a ver si puedo hacer un poco ahí el... el modo sigilo dentro de lo que podamos no sé si puedo cargarme a este de una por allí hay otro no, no me llega... vale creo que no le voy a poder... no le voy a poder cargar de una ataque silencioso si, murió, murió vale, bien hecho uno... eliminado vale vale cuidado con ese que ese es peligrosete pero por lo menos para estos que me los puedo cargar de una mejor lo voy eliminando cuidadito que nos puede ver cuidadín rodeamos aquí ahí no sé si hay otro si hay otro, así ya le chequeamos vale vale oh, mierda me ha vivido me ha vivido me ha vivido el lecho vale deja de cavar uff, cuidado que viene... viene otro por ahí ojo, ojo 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 ojo, este, este es el del agua de la pila vale, tranquilidad no tengo nada tengo aquí una bombita tengo aquí una bombita si viene por aquí se la puede comer perfectamente a ver ven por aquí bien, bien ha caído registramos fijaos en el agua de la pila el destrozo que hace oh, me he enganchado por aquí uff vale, este amigo que era lo que no le molaba me ve... electro, vale electricidad vale, vamos a ver que me atasco vale, le hemos puesto un... un depósito y ahora le puedo disparar con... yo no tengo el destro me cago en la ni... cómetela vale vale, vale, no pasa nada ay, ahora sí ha pillado el cable toma ay, ahora sí ha pillado el cable toma cuidado uff vale, que... espérate, si es que con estos canchinos vale quieto nos deja a medio sordos vale, muerto el problema el problema uff chaval uff vale, la ha matado ahora los arbolitos nos hacen todo el lío, eh todo el lío nos ha hecho los arbolitos vale, vamos a recoger todas las... las piezas de esta gente este... vale, este... no suelta nada la... la compi este va soltando... munición, según decía, ¿no? munición, munición, pero... no sé si se abre algún paquetito pero bueno, por lo menos nos hemos hecho con... con los enemiguetes tenemos aquí un campo bastante amplio para poder luchar contra ellos vale, creo que no habrá... mucho mucho voy a ir a esta parte voy a ir a esta parte echamos un pitacillo rápido no, hay animalillos y demás, pero no vámonos a... a... a nuestro objetivo que serían estas... estas instalaciones el... 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 parece que está entregada sí, no te preocupes ahora burgamos ahora buscamos una... una entrada mmm... vale, lo veo espérate vamos... vamos a otra flecha mejor que no hace falta que sea... que sea tan... tan mamalona una más normalita nos vale venga, vamos a buscar vale, un conducto abrimos el conducto venga, entras tú o entro yo entre, entre, entre entre ella, entre ella vale, eh... tenemos que ir... para... para allá misma caminar vamos muchacha tú primero uh... abre abre el conducto vale, nueva zona a lo mejor podemos entrar por la escotilla del suelo se parece a la que usamos en la primera estación hay más consolas aquí arriba pero no hay modo de alcanzarlas no te muevas iré a ver qué encuentro vamos a investigar vale, esta puerta doy por hecho que no se puede abrir cerrada nada, vamos a... a lo que viene siendo el Urge hay otro modo de llegar a las consolas sí, 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 sí tiene toda la pinta necesitaré una clave para esta cerradura vale, hay que... hay que... hay que meter una clave ahí se ve mmm... vale, ahí parece que hay... una habitación vale, por aquí no puedo entrar de momento vale, está blindada ah, pero hay un conducto vale, ahí veo un conducto por ahí puedo entrar voy a entrar vale, esto... es buena señal exploramos furgorita vale, furgorita lo sabemos que hay que emprenderla vale, tranquilidad vale, aquí veo... para cargar las pilas de agua los pies del suelo se adentran en los muros vale, esto servirá para algo para cargar alguna batería que necesitemos seguramente oye... 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 alo... te importaría avisarme la próxima vez que vayas a reventar una pared sí, 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 está bien está creada, es que... nos puede lanzar vale, vamos a echar un vistazo si no puedo saltar ahí tendré que buscar otra forma mmm... vale, hora de... de... delurgue uy, ahí hay cosas vale, vamos a ver creo que puedo mover estas cosas ah, bien, esto se puede mover perfecto lo movemos allá vamos vale, para poder pasar un poco despacio oh, bien, bien, bien vale, por ahí puedo pasar porque he visto un brilli brilli interesante suministro oh, pero esto escultura de lo antiguo me parece también muy bien vale, pero mira por aquí aquí todo esto se puede tirar para atrás seguramente dale, dale, dale dale, dale, dale está hecha una bestia parda, lo oye a ver, pónmelo así un poco que luego la liamos con rocas ajá una llave me vendrá bien vale, tenemos una llave hasta aquí bien ahora, nos falta otra cosa doy por hecho algo de poner pilas ahí voy a seguir mirando por aquí la llave la tengo lo mismo que podía ir a la llave primero sería lo suyo pero bueno, voy a retirar esto ya ah, me va a ceder ¿en serio? oh vale, esta no la puedo mover todavía por lo que sea porque no lo sabemos vale, vamos a ir a a utilizar la clave esto es poco a poco insertamos la llave oh anda leches vale, pues nada hay que mover a mover este tractor bueno, vamos a empujar por aquí que no la veo bien a la muchacha a ver no se donde va a saltar hija si muevo esta cosa hasta alba la llevaré hasta las consolas ahora, ahora, hasta alba he saltado encima muy bien oh vale, ahora cogemos la esta alto yo te acerco, yo te acerco no te preocupes no se hasta donde yo creo que es hasta allí vamos a llevarla hasta allí a ver que pasa perfecto ahora puedo llegar desde aquí estoy en la consola espera aquí hay datos bastantes pero están bloqueados algo restringe el acceso si no los consigo mi misión aquí no tendrá éxito alba te ayudaré si puedo, vale pero antes debemos salir de aquí sí hay que abrir la escotilla a ver vale abriré una unidad de almacenamiento ojo aquí ha sido esa que no podíamos una célula de energía luego busca una entrada a la sala del generador vale, estoy en ella míralo míralo, era la que no se podía abrir antes he encontrado la célula oh, que bien que bien hilado eh que bien hilado y aquí hay cosas no, solamente la célula vale, pues tenemos la célula y ahora sí hay que llevarla ahí a la zona esta que se cargan las pilas entiendo yo insertamos célula vale vale las puertas vuelven a tener corriente y ya puedes llegar hasta mí de camino ah, vale y ahora ya podemos subir por las escaleras del principio y a la puerta esa que estaba bloqueada que donde está la alba que bien pensado lo tienen vale, pues nada vamos a la puertecita ostras ostras eso de ahí ah, vale, a ver, espérate vamos a coger eso primero que lo acabo de ver ya debería poder llegar hasta alba sí, sí, pero espérate aquí he visto una cosa así otra escultura de estas venga, entramos tenemos que activar ambas consolas a la vez para abrir la escotilla iré a la otra consola tú quédate vale, tenemos que ir a la otra consola aquí no hay nada pues venga, vamos a la saltamos ahí saltamos vale oye, que hemos rascado aquí bien todo vale activamos consola ¿estás lista? a la de dos uno dos iniciando prueba de buena vida de nueva latina dos seis quince que culo que han aviento los vintanales bueno tenemos que llegar ahí bueno campo magnético estirado iniciar el proceso de conversión de vía más alta que no, 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 no ¿cómo apagó esto? mecanismo activado imposible camisera ¿qué es esto? así acabó el mundo así acabó el mundo prueba completamente integridad estructural decorada la latina intacta ¿qué acabamos de ver? Alba te veo te compartiré un archivo diario de la prueba Olmo creo que es martes dos da igual diré algo acerca del fin del mundo que es irónico más no poder hemos desarrollado la conversión de biomasa comida infinita para máquinas infinitas y ahora una carrera contra reloj en busca de algo que se les indigeste pues funciona las máquinas de guerra no digieren las coronas las desplegaremos a tiempo Dios, eso espero no lo entiendo tus ancestros fueron aniquilados ¿no te lo dijo el legado? el tiempo de las cenizas pero casi todos esos datos están perdidos o prohibidos bueno, fabricaron máquinas que consumían cualquier forma de vida ya lo has visto es un milagro que algo sobreviviera no quiero saberlo no estoy aquí por eso necesito la sabiduría de los ancestros para salvar a mi gente no conocimiento prohibido de sus pecados he de encontrar algo útil que pueda llevar de vuelta los supervisores me castigarán y peor aún la gente morirá ¿lo entiendes? mi familia mi hermana la abandoné cuando tenía 14 años se le notaban los huesos morirán de hambre Alba Alba te entiendo de verdad es difícil de explicar pero tú y yo tenemos el mismo objetivo si tengo éxito tu gente no necesitará más datos las cosas solas mejorarán pero aunque yo te crea mi gente no lo hará tengo que llevar algo de vuelta vale iremos a la estación Yedra en cuanto nos libremos de esas enredaderas accederé al núcleo de datos seguro que está allí sé que si lo consigo desbloqueará el acceso a todos los datos de este lugar eso te dará algo que llevar a casa no sé si lo entiendo pero cada secreto es un laberinto los oráculos perseveran adelante te sigo hay que seguir la estación Yedra no estará lejos vale hay que bajar hay que bajar seguiremos en nuestra andadura vamos a crear árbol de munición si es que podemos esto está a tope esto lo podemos crear lo creamos esto también esto que ha gastado uno porque no tenemos electricidad no pasa nada esto está a tope y esto vale por si las moscas no sabemos que es lo que no podemos encontrar bueno hemos visto el bicho ese que era como un murciélago gigante me ha parecido ver pero no sabemos si nos enfrentaremos a él es posible que sí tiene toda la pinta vale yo entiendo que hay que bajar bajamos aquí otro laberinto pero el camino a la verdad nunca es recto espérate que voy yo delante que luego me atascas vale a ver un momento miramos no hay mucho voy a mirar por aquí no me gustaría dejarme cosillas que musicita más chula no? oh pues si hay una cosa aquí más cosas de los antiguos vale mira que de cosas de los antiguos tenemos uy y por allí hay otra que es el camino que tenemos que continuar doy por hecho si por aquí ponen los datos están hechos para impedir los estragos causados por el tiempo de las penentes si vale para allá hay que ir pero veis voy a echar mirad una tubería claro las adamantinas esas estaban creadas si creo que estamos bajo los terrenos de prueba puede que conecte la plataforma con la torrente ah esta es la cosa que ha subido las flores estas adamantinas estaban creadas para que las máquinas de guerra se las comieran y se las sentara mal si se murieran doy doy por hecho vale mas cosas vale no te lo he preguntado pero eres de por aquí y no te lo he dicho pasé gran parte de mi vida muy lejos al exterior pues ambas hemos recorrido un largo trecho si 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 es verdad es verdad fíjate se había dejado al hoy que hay llegado al 10.000 impact también vale por donde por Por aquí Cosicas Cosicas, no Cosicas, no Sí, hace frífice Qué chulada Cómo se ve Venga, que ya estamos cerca Yo creo de salir Me da mi la sensación Es aquí, es aquí Ah, vale, la escalera, vale, la escalera Vale Subimos Y subimos Por fin Exacto Encuentra la entrada a la estación de pruebas de hiedra Que es donde se han cargado los árboles Eso es Ahora mismo entramos Vamos a buscar aquí esto Ah, vale, pues aquí está la puerta Oh, lo que de cosas Vale, cuidado Hemos pillado aquí metralla Porque podemos No tenemos músculo todavía Esto es porque va a haber tema Va a haber temita seguro Vale Arco de estos del arco precito Este es el del caza Bueno, a ver Recogemos Recojo lo que sea No sé por qué me ha salido Faltaba algo por recoger A lo mejor Vale, ¿alguna cosa más? Parece ser que no Pues nada, hay que salir por las puertas esas Ahí hay un foco ¿Se puede echar un vistazo desde aquí? Venga, a ver qué nos dice Corón, Adam Y el sueño Número 4 Parte 4 Un agarrante código Recuperado Del invernadero De Fass Vale, pues nada Alguien que ha contado En un sueño Vale, ahí queda Y Esta es la salida A la zona esta Que era como de prueba Aquí era una cúpula Y nos hicieron la prueba esa De Para probar La adamantina esa De las narices Entiendo Ojalá, ojalá Se oyen ruidos raros Se oyen ruidos raros No sé qué es lo que tenemos que explorar Ah, vale Tenemos que ir para una puerta O algo Todo está muy Tranquilo Sí Sí, sí, sí No bajes la guardia No bajes la guardia Que aquí se oyen cosas raras Mira, aquí está la hiedra No me ha sido un pelo Aquí se oyen Cosas raras Vale Vale Creo que hay que ir allí A la puerta Chaqueamos Vale No le mola Daño por fuego Daño por fuego Daño por fuego Vale Eh Se trata cuando muere Se utiliza para ganar Vale Eso para mejora Vale Este tiene el colmillito Va a ser difícil Tiene que quitarle los colmillitos Pero vale El fuego El fuego Tendremos que acabar con ella Para llegar a la estación ¿Vienes? ¿Colmillo? Sí Vale Déjame que le he marcado Le he marcado Vale Cuidado Vale El fuego El fuego Le puede hacer pupita Espera Quieto Quieto Loco A ver si puedo disparar esto Vamos 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 Eléjenme el fuego Cuidado Cuidado No estira ácido Vale, le he lanzado la movida esa Falta que le dispare Al depósito ese Cuidado Vale, 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 no pasa nada No pasa nada Uh, cuidadete Vale Amigo Toma con mi gasto Tiene un montón de recursos El tío Quieto No te va a pasar Cuidado Bueno, tira munición Tira munición si tienes Cuidado Lo animamos que no la han liado Buah, qué bestiales tío, eh Ocho, está aquí Amigo Baja Cuidado 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 Colmillitos Vale Vale, no caes sin munición Cuidado Ulti Arde Arde Arde, bonito Flecha, flecha Arde Arde Ah, es que le está a un tiro No, ni, ni Vamos Ni le Le voy a tirar Un fuego Un fuego Fuegues Fijaos como mola Que rompe Hasta Hasta los árboles Qué lástima Que no voy a poder quitar El colmillo Cuidado Cuidado Le he dado Le di, le di Vale Tómate una poción Oh, qué espectacular Vale, eh Lástima que no le puedo quitar El colmillo Al pobre bicharraco este Pero es que era complicado Es muy rápido Muy veloz Pero Oh, claro Qué chulada Se llevaba las flores estas Por ahí Miramos Qué pasada Impresionante Vale, pues ya está A ver Mira Pillamos algo Esto es lo que ha soltado Nuestra compi Que nos ha soltado Cositas Flechas y demás Pues nada Vámonos Aquí había Un bicho de estos Que lo podíamos haber disparado Seguramente había Explotado Tiene toda la pinta Para hacerle trampitas Cuidado Cuidado Aquí hay más Munición Pilla, pilla Pillamos la munición Que nunca ha sobrado Qué espectacular La verdad Bueno Supongo yo Que nos encontraremos Con más enemigos Alados De este tipo Yo es que La verdad es que Le he tirado de todo Vale Estoy por hechos Que hay que entrar de aquí Espera Esto me lo llevo Que esto Nos ha hecho mucha falta Abrimos la puerta Tiene que haber Información útil Sobre la corona adamantina Espero que tu poco Vea algo más Que el mío Sí, sí Mira Aquí hay cosas ya Qué interesante ¿Viste algo? Una cuarta estación Sauta Cuarta estación Ay, de la manera Que nos parió Cualquier tecnología Lo suficiente De lanzada Es indistinguible De la magia Ahora son No sé cuantitos Vale Muy bien Deja si lo leáis Vale Gracias Otra estación Macho Unos cansinos Sí que tienen cosas Vale Ahí veo una consola Rara verde Que seguramente Hay que Hurgar ahí con ella Pero bueno Vamos a mirar Así por aquí Una cosa Doradica Espera, espera Que me llevo esto Ala Cuatro Cuatro Esculturas De los antiguos Madre mía ¿Qué vamos a hacer Con todo eso? Vale Pues hay que tocar aquí Seguramente Vamos Tiene toda la pinta No sé por qué Activar el proyector Un diario Un diario Aquí no Las coronas funcionan Y Kabel ha ideado Una manera de destruirlas Al descargar una clave Codificada en la vaina Se activa una enzima Que provoca que las coronas Se fagociten desde dentro Pero Ya es tarde Según las previsiones Del mando robótico americano La capacidad de reproducción Del enjambre Supera nuestra capacidad Ofensiva En un 375% No llegamos Ni de lejos Creo Que lo merecemos Lo merezco Por lo que creé aquí Que es mi última entrada Antes de la evacuación Lastimita Al menos Tenemos el módulo De software Que crearon Nos libraremos De las enredaderas Que producen Las flores Necesito un banco De trabajo Para cargar el módulo Hay uno En nuestro campamento El mapa Mostraba una ruta Hacia allí Desde la próxima sala Ah, vale Tenemos que La puerta Se ha abierto Esta Fabrica el poda zarcillos Hombre Ahora me invito En cuanto abramos La puerta Vale Que con esto Ya vamos a poder Por fin Romper Las plantas Estas de metal Seguramente Vale Vamos a buscar Una salida Por ahí Esto no No sé Si lo hemos Chequeado Vamos a exponerlo Vale Marjane Nefesit Ha dimitido Vale Pues nada Con viento fresco Eso suele decir Ha venido A crear vida No ha destruirla Y se ha ido No me gusta la idea Hasta luego Muy bien hecho El aspecto Más triste De la vida En este preciso momento Es que la ciencia Reúne el conocimiento Más rápido De lo que la sociedad Reúne la sabiduría Isaac Asimov Muy buen Néstor Si señor Sobre Robótica Y en fin Cositas varias Muy bueno Muy bueno Los libros suyos Nos piramos Vale Supongo yo que por aquí Saldremos Al Al Donde está La El campamentillo Ese que tenemos Ahí Me da Puede ser Pero es que está El cofre Por supuesto Oh Bien 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 Podemos bajar Con la Tirolina Fácil Oh claro Claro Tirolina Vamos ahí Qué chulo Y aquí está El campamento Vale Y ahora ya tenemos Para Podemos crear Ha bajado La tía loca Vale Vamos a crear eso Entonces A ver Usamos el banco Qué emoción Vale Hay que Crear el equipo Podar Zarcillos Bien Ahora Ahora Por el núcleo De datos Vuelve al núcleo De datos Vale 127 Ah Bueno No está muy lejos Vale No No parece Que esté muy lejos Pero eso espero Ah vale Por aquí Por la puerta Esta Esta por aquí Sí Espera Esto Esto lo rompemos Por si las moscas Y ahora Sí Vamos a poder Interactuar Con las cosas Estas Mira Ya está Qué guay Claro Vamos desbloqueando Cositas Espero que funcione El módulo nuevo Usa Usa ataques Corpo a cuerpo Para abrir La flor De metal Vale Toma Toma Y toma Y ahora Reguna Ah Qué guay Despejada Bueno Bueno Qué máquina Hala Abrimos la puerta Por fin Por fin Tenemos aquí Llevemos a Demeter A Demeter Por fin A ver No hay más cosas Vamos por Demeter Demeter Hijo mío Ya está bien Que andamos Muy perdidos De la vida Demeter Es hora de volver a casa Con Gaya Las semillas de la vida Alfa Prime Control maestro Activado Restaurando código Original De la función Continuada De Mediter Pero qué has hecho Nunca había visto Eso en mi poco Ah He encontrado Un dato muy especial Que tú no puedes leer Bueno El núcleo estaba Muy controlado Pero ahora Deberías acceder Al servidor central Toma datos Toma datos Para ti Tenías razón Cientos de archivos Y casi todos Hablan de agricultura Sí Nos llevaría años Revisarlo todo No tenemos tanto tiempo Eso que dijiste Alba Ostras Alba Alto el fuego Por la palabra De los ancestros Debéis parar Mirad ¿A quién habéis disparado? Ese salvaje Mató a nuestros soldados Solo a los que Dispararon a ciegas No es una salvaje Me dio los datos Que necesitamos Ven Mírala Mírala No lo ves Elizabeth Sobek Está ante ti Un ancestro Renacida Horácula Llevemos al ancestro A casa Nosotros la seguimos A ella Comandante No es al revés Mis disculpas Doctora Sobek La fe de nuestro pueblo Es fuerte Pero algunos No han estudiado Tanto el legado Como deberían Habéis oído al oráculo Tenemos los datos Vosotros conmigo Los demás Esperadnos en la playa Volvemos a Arriba Ya no hay tiempo Tendrán muchas preguntas Y yo Tu gente sabe mucho del pasado Y sin duda de Sobek Pero Por favor Debo saberlo ¿Qué dijiste sobre tener El mismo objetivo ¿Cuánto tardarás? No sé Unos meses Pues eres la esperanza De los míos Que nada se interfonga Me has abierto los ojos A muchas cosas Y Lo agradezco Pero debes irte Te volveré a ver Pronto volveremos A Arriba Del legado Sería peligroso Para ti ir allí Por si acaso Dime cómo llegar Arriba Está en el extremo noreste De la ciudad En el archipiélago Las corrientes Son feroces El único acceso Está al sur Y protegido Inténtelo solo Si es preciso ¿Poráculo? ¿Qué pasa? Por favor Vete Como te quedes aquí Más tiempo Querrán que vengas Con nosotros Y no acabaría bien Para nadie Haré lo que dice Alba Aunque debo llevar A Demeter Hasta Gaia Pero iré a ver Al cuello largo Que estaba en el bosque Antes de volver Y ahora usaré El poda zarcillos Con las flores de metal Que encontré Bueno, vamos a salir de aquí primero Es verdad que había un cuello largo por allí Sí, sí, pero En fin Ahí ya iremos No tiene por qué ser ahora Lo que pasa es que lo suelta así como dato ¿Qué quieres ir? Ve, ve si es eso Que hay un cuello largo Vamos a echar un vistazo en el mapa Y si es cierto Que pasamos por aquí, si os acordáis Pero no Vamos a ir a entregárselo ya Vamos a un viaje rápido Un makuto Y así no nos dejamos de tonterías A ver, aquí podemos ir Venga Vamos Que tendrá muchas preguntas la gente aquí también Vale, estamos Ah, bueno, que estamos por aquí al lado Bueno, no pasa nada También nos vale Estas veces nos dan cosillas A ver, ¿sabes algo? Hola, hola Siéntate, por favor Sí, 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 sí Sí, sí, sí Escucha, escucha rumores Siempre nos cuentan cosillas Cuenta ahora, ¿qué pasa? He oído que los rebeldes te quieren muerta Pero conozco a alguien Que podría enseñarte algunas técnicas de lucha Se llama el Iroki Entrena a los soldados en lanza hirviente Justo al oeste de aquí No creo que le importe ver a la campeona en acción Si voy por ahí Igual le hago una visita Vale Nuevo foso de lucha Lanza hirviente Vale, esto siempre viene bien saberlo Cositas, cositas Guardamos Vamos a echar un vistazo Porque ahí cada vez van saliendo cosas nuevas O no No lo sé Vale Armamento Son raros Hay cosas interesantes también Y muy raros Arco de caza de vanguardia Cuidado que ya hay cosas aquí Ya interesantes Arco de caza buscadora Arco de caza piómano Y lanza tormenta de hielo Y en cuanto a atuendos Tenemos este Valiente Nora Hostigadora Tenac Y golpeadora Nora Esto también tiene muy buena pinta Necesitamos un circulador de arasol Y podríamos obtener este también Este es muy chulo también De los Tenac Muy original Vale, sabemos que este hombre lo vende Sí, sí, sí Claro, gracias Venga, vámonos al acampamento A nuestra base Que está aquí Vámonos a lo mismo A entregar ya a Demeter Por fin Estos cada vez tienen más cosas aquí Están montando el chiringuito Pero bien montado Abrimos la puerta Cuánta gente aquí De charleta ¿No? Vamos a entregar a la galla primero Luego ya hablamos con esto Si es necesario Venga Vamos a hablar con ella Que tengo ganas de ver Que sigue con la historia La verdad que está súper interesante Venga Además que abrirá otra puerta ¿No? Porque como cada Hombre, claro No me extraña Sí Toma Que le ponemos Por fin Después de integrar Éter, Poseidón y Demeter Mi capacidad de procesamiento heurístico Se ha visto aumentada Ahora debería ser capaz De absorber a Efesto Afortunadamente Hemos elaborado un plan Para capturarla Gracias al apoyo de Varl Beta analizó toda la información Disponible sobre Efesto Se ha expandido De manera desencrenada Es demasiado grande Para transferirlo Y el núcleo que has estado usando No lo contendrá Por tanto Hay que capturarlo En una ubicación Que tenga conexión física conmigo Un lugar Con dos núcleos De datos Dos núcleos ¿Y dónde encontramos un sitio así? Géminis Es un caldero abandonado en el desierto Al oeste de aquí La actividad sísmica Perturbó la construcción original Dando lugar a la creación De dos núcleos He estado He estado Los TENAC marcaron la entrada Como una tierra ceremonial Tendríamos que llevarte a mano Tengo los planos De un efectivo Pero poco práctico Equipo de transporte Se necesitan dos personas Para llevarlo a Géminis Cuenta conmigo Cuando esté instalada En el primer núcleo Atraeré a Efesto Al segundo Para atraparla Así procederé Con la fusión No obstante A fin de construir el equipo Voy a necesitar Bastante ayuda ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría Pero no va a funcionar Los TENIC te encontrarán Minerva no podrá ocultar Tu ubicación Es correcto Absorber a Efesto Producirá un gran pico De energía Que no pasará Desapercibido A aquellos con medios Para detectarla Pero ¿Y si hubiera Varios picos de energía Para engañar a los TENIC? Si Eren, Zoh y Kotalo Fueran a otros calderos A crear más sobrecargas ¿Disimularíamos la de Géminis? Analizando Esa táctica Podría funcionar Con la ayuda de Beta Deberíamos poder Construir varios generadores De pulsos portátiles Os digo que no va a funcionar Lo he probado Efesto ha eliminado El permiso Alpha De su módulo de acceso Jamás lo capturaréis Ahora falta un permiso De más nivel Pero ese permiso no El permiso Omega De Dead Pharo Con el que purgó La base de datos De Apolo Y mató a los Albas Pero vas a tener Que buscar Tebas El búnker Al que se retiró Cuando acabó el mundo Y nadie sabe Dónde están Ni los TENIC Solo que estaba En algún lugar De San Francisco No necesitaré más Alba La oráculo Kuen Dijo que su pueblo Montó una base En arriba La usan Para buscar datos En San Francisco Quizá ella nos ayude Así que me toca Ir hacia el oeste Cuando no esté ¿Podrás construir el equipo Y los generadores de pulsos? Muy bien Procuraré que tenga Lo que le haga falta Alba dice Que los Kuen Tienen un ferry En la costa Que usan Para llegar A las ruinas De San Francisco Tengo que ir allí Genial Ya nos toca Ir a San Francisco Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Una charleta Vamos a preguntar Nuestros avances Cuántas cosas Hay que ir preguntando Si no Beta opina Que no podremos Capturar a Efesto Con esa actitud ¿Crees que construirá El equipo Y los generadores De pulsos? Habrá que persuadirla Pero con algo De ayuda Sé que lo conseguirá Juro que no la entiendo Ya por sentado Que vamos a fracasar No es como Como pensé Que sería Lo mejor será Que se quede aquí Mientras vamos Claro que sí Compañeros Todos esos datos Que encontré En búnkeres antiguos Y ruinas Nunca imaginé Que otras personas Tendrían acceso a ellos Según mis observaciones Tus compañeros Consultan este material A menudo Eren me ha preguntado En numerosas ocasiones Sobre las fiestas De cumpleaños Parece desconcertado Por la tradición De servir Un alimento dulce Ya que contradice La tradición No serán De servir Cerveza negra Espumosa También sugirió Que podíamos Organizarte Una fiesta Sorpresa Eh Ya No gracias Es la respuesta Que predije Que jodido El Eren Que jodido ¿Totalos se lleva Bien con los demás? Sí Aunque prefiere pasar La mayor parte Del tiempo solo Al parecer Está reuniendo datos Sobre el progreso De las máquinas de guerra Y las importantes batallas Durante la plaga Para ayudar a crear Un mapa bélico De la operación Victoria Imperecedera Creo que pretende Estudiar Las tácticas militares Del mundo antiguo Me interesaría ver eso Parece ser Un pasatiempo Privado suyo Él ha Rechazado repetidas veces Mis ofrecimientos De ayuda Con su investigación Bueno Ya le preguntaremos Esto yo creo que Ya hemos hablado con él Ya ¿No? ¿Prepara un plan Para capturar efectos? Yo doy por hecho que sí Ahora que tienes A Ether, Demeter Y Poseidón ¿Cómo va la biosfera? En la región local Las condiciones Han mejorado Las supertormentas Han remitido Muchas fuentes De agua Se han limpiado El estado De los suelos Ha mejorado Estas mejoras Pospondrán El colapso Medioambiental Unos cuantos meses Bueno Con suerte Pronto tendrás Efecto Y podrás reparar La biosfera Para siempre ¿No? Correcto Podré diseñar Y producir Agentes robóticos Capaces de revertir Permanentemente El daño Medioambiental Acumulado Muy bien Espera Lo del permiso Omega Permiso Omega Permiso Omega Pero algo no me cuadra ¿Cómo creó Ted Faro Un nivel de permiso Superior al Alpha? Elizabeth hizo Que no interfiriera En el proyecto Cabe la posibilidad Cabe la posibilidad De que encargara A sus ingenieros Una puerta trasera Al sistema De Sirotone Siempre a espaldas De Elizabeth Mi predecesora Ni siquiera Reparó En ella Hasta que Él la usó Para pulgar La base de datos De Apolo Se trata Se trata De un punto Ciego Uno Que nos permitirá Someter A Efesto Por suerte Gracias a la información De Beta Sabemos Donde podemos Obtener El permiso Omega Cierto En el mismo San Francisco Muy bien El plan Para capturar A Efesto Repasémoslo Como desees Gracias a las pruebas De Beta Sabemos Que Efesto No responderá De ninguna manera A tu permiso Alpha Por esa razón Tienes que adquirir El permiso Omega De Ted Faro Sí En su búnker Personal Te vas En tu ausencia Ayudaré a Beta A construir El equipo De transporte Y los generadores De pulsos Cuando lleguemos A Géminis Tendréis que Integrarme En uno de los Núcleos De la instalación El segundo Núcleo Es para Efesto El permiso Omega Te permitirá Atraparlo Entonces Podrás Absorberlo No podré Tendrás Que eliminar Manualmente El código Malicioso De Efesto Antes De la fusión ¿Cuánto Tardaremos? Aún Debo Ejecutar Unos cálculos Pero al menos Unas horas Y en ese tiempo Los demás Crearán una distracción Con los generadores De pulsos ¿Verdad? Correcto Desde sus puestos En las puertas Del caldero Dispararán Los dispositivos La descarga De energía Camuflará Nuestras actividades Hasta que acabe La fusión Y tendremos Lo necesario Para vencer A los Zenith Un buen plan Pues sí Me parece bien Hemos repasado Un poco el plan Que nunca se está De más Bueno, bueno A ver Sobre el Géminis De modo que En Géminis Hay dos núcleos Qué caldero Tan peculiar ¿Y dijiste algo Sobre la actividad Sísmica? Cuando mi predecesora Intentó construir El caldero Hubo una serie De terremotos Que interrumpieron Las obras El núcleo De datos Ya estaba construido Pero el resto De la instalación Sufrió daños Así que Empezó de nuevo Construyó Un segundo núcleo Sin embargo Se produjeron Más temblores Y abandonó El lugar Menuda suerte ¿Aún hay terremotos? No Pero también Provocaron Inestabilidad En otras instalaciones De la región Venga Mundo antiguo La instalación En la que Recuperé a Demeter Era un centro De investigación Agrícola De Farol Allí crearon El sistema De conversión De biomasa Y también La corona Damantina ¿Elisabeth Estaba al tanto De ello? Es posible Que le informaran De otras misiones Para combatir El enjambre Pero su mente Solo estaba Consagrada A Cirodon Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Pero Lograron Que las coronas Funcionaran Si las hubieran Desplegado a tiempo Contra la plaga De Faro Partiendo De los datos Que recuperaste Ejecuté Varias simulaciones Y llegué A la conclusión De que no habría Surtido efecto En todas Las simulaciones Las máquinas De Faro Terminaban Hackeando Y desactivando Las coronas Antes de que pudieran Contener El enjambre Así que Cirodon Era la única Solución En la instalación Invernadero Había muchos datos Sobre agricultura ¿Ayudarían A los Cuen A revitalizar Su tierra? Iniciaré Una consulta Completada Los datos Contienen Información Sobre novedosos Métodos De cultivo Que podrían Resultar Beneficiosos Para la tribu Las nuevas cosechas Nos salvarán El mundo Depende De nosotros Así es Vale Pues ya Si Creo que Ya Nos piramos Me voy Adiós Por ahora Vale Pues hemos conseguido Puntitos Puntitos Y Bastante Bastante Novedosos ¿No? Todo lo que hemos Descubierto Y bueno Nos quedan Charletas Con esta gente Que bueno Podemos Por lo menos Lo gordo Lo hemos hecho Podemos hablar Con ellos Para ir Poniéndonos al día De sus cosillas Aquí no sé Aquí no sé Si habrá algo Hay cosas Hay cosas Están para acá Uh Todo esto para mí Vale Para la saca Y venga Vamos a echar Hablar aquí Con la gente Tenemos aquí A estos dos Creo que había Un Parece que hay una misión Por aquí Que seguramente Es donde está Cotalo Seguramente Hay una misión De Cotalo A ver Vamos a ver ¿Qué le pasa a Eren? ¿Qué es eso De que te marchas Al oeste? Resulta que necesitamos Algo más Antes de poder Capturar a Efesto Porque todo Tiene que ser así De rebuscado Exactamente ¿Ha ocurrido algo Que debiera saber? Zo nos ha pedido Que le ayudemos A traer más plantas Pero no para comérnoslas Para mí El sitio está perfecto así El metal será sencillo Pero recio Está bien así ¿Para qué poner plantas? Bueno Para que le da Otro toquecillo ¿Qué tal llevas Lo de Cotalo? ¿Aún te da miedo? Ah Fíjate que graciosa Pues mira He jugado al asalto Con él La mayor parte Del tiempo Tuve que hablar yo Pero sigo Con vida Me alegro Afilas a ser amigo Ya tendrás dominado El foco ¿No? Puedo atacar Los puntos débiles De las máquinas Eso ya es un avance Ojalá pudiese decir Lo mismo De los demás datos La verdad Me cuesta horrores Entender la mitad de ellos Y la otra mitad Me recuerda Que esta no es una pelea Que se pueda ganar A martillazos Que es Mi especialidad Bueno Eso es que debo estudiar más Para hacer algo útil Tú date tiempo ¿Has descubierto algún dato interesante? Le pedí a Gaia Que me hiciera alguna recomendación Y el resultado Fue la madre De todas las forjas La llamaban Deporte Resulta que los antiguos Pasaban mucho tiempo Embistiéndose Y pegándose Para anotar puntos En un juego Añade unos aperitivos Y una cerveza fresquita Y media conquista Hará cola Para verlo Jeje Que cachondo Vale Hasta luego Más gente Muy bien Es recomendable Siempre hablar Con los compis Que siempre Nos van a decir Cositas interesantes ¿Has hablado con los Cuen? Aún no Ha sido difícil Conseguir esas subfunciones Parece injusto Que tengas que tratar Con los Cuen Tú sola Es el Modo más seguro Pensarán Que soy Sobek O algo así No me harán daño Pero No serán tan buenos Con nadie más Está bien Avísame Si necesitas algo Antes de salir Que bajo el hombre Más te vale No descuidar tus estudios En mi ausencia Y arriesgarme A la ira de Zoe Aún valoro mi vida De hecho He leído Sobre Ted Faro De cómo destruyó El mundo Y corrió a esconderse Después de matar A quienes lo salvaron Vamos a seguir Espero que a Zoe No le moleste Que te distraiga Del entrenamiento Sé No creo Que tengas que preocuparte Por eso ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Antes de que Zoe Descubriera Cómo reparar A sus dioses Dije que Una vez Recuperada Gaia Podríamos Crear unos nuevos Después de conseguir A Hefesto Sería una posibilidad Eso dije yo Pero supongo Que hubo algo Que no le hizo mucha gracia Se enfadó bastante Dijo que yo no entendía Lo que sentía su tribu Por esas máquinas Y tienes razón Claro Mi intención No era menospreciar Sus tradiciones Yo solo buscaba Otro punto de vista Como tú No sé Que una máquina Es solo una máquina Sí Te he metido En un buen lío ¿Verdad? No es tu culpa Tranquila A ver Más corta ¿Vegaste a hablar con Zoe Después de la bronca? Tuve que sufrir Unas cuantas horas De silencio abrumador Después Lo dejó pasar Creo ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cómo sé Que lo próximo Que diga No acabará en desastre? ¿Y si no bastará Con una disculpa? Regálale Un animal relleno Eres lo peor ¿Sabes? ¿Qué te hace pensar Que yo sé algo de eso? ¿Estás tú solo? Me abandonas de nuevo ¿Eh? Será culpa tuya Si me mata en la próxima Que jodido Mientras Beta y Gaia Construyen el equipo ¿Tú preparas la misión? Claro ¿Qué pasa? Nada Solo que todo Está a punto de cambiar Con Gaia Podremos arreglar las cosas Adiós a los Zenith Y a la locura Un mundo diferente Será bueno Pero Me pregunto Cómo reaccionarán Los Nora Y los Karja Y los demás De momento Centrémonos En reparar a Gaia Vale Tenemos una IA furiosa Que derrotar Exacto Los Zenith Si consigo el permiso Omega Y nos hacemos con Hefesto Por fin podríamos Tener ventaja Sobre los Zenith Qué ganas De ver su cara Ante la investida De una manada De atronadores Mejor que sean ellos Ya les toca De que sí Te buscaré Si necesito algo Bien Ya sabemos Que son los generadores De pulsos Bien Bien Vale Nos queda Hablar con Zo Por aquí También Alo Alo Dicen que te vas al oeste Pasadas las tierras De los clanes de Nac ¿Sabes algo Sobre la zona? Solo de oídas Los Uttaru Cuentan historias De una isla Más allá De la costa occidental La llaman La isla de las agujas Cuentan que los antiguos Levantaron allí Torres que tocaban el cielo Para vivir lejos De la tierra Que los hastiaba Como si no quisieran Recordar que algún día Regresarían a ella Parece algo típico De Ted Faro Sí ¿Has roto ya el hielo Con Eren? Claro Los amigos de Val También son amigos míos En este caso Un amigo muy escandaloso Ya has probado Ese juego de Eren ¿A salto? Sí Si se lo di yo Confiaba en que así Se distraería Y no nos pondría Esa aberración A la que llama Death Metal No hubo suerte Lo llevas bien con Val El entrenamiento Digo Lo llevamos bien Aunque confieso Que me encantaría Tener un ratito Para descansar Nosotros dos solos Pero ¿Quién cuidaría De Eren? Tenéis a Kotalo Un o será el ruidoso Y un de Nacta Citurno Que podría salir mal ¿A qué os habéis dedicado? He intentado comer con Beta De vez en cuando Que se sintiera más como en casa Quería convencerla De dormir aquí En lugar de en ese oscuro sótano Pero no quiso moverse Gracias de todos modos La paciencia da mejores cosechas No me doy por vencida ¿Qué has leído sobre Ted Faro? Lo bastante como para preguntarme Cómo alguien que luchó Por salvar al mundo Pudo sucumbir así A la avaricia Y al orgullo Un espíritu Que pudo marchitarse De esa forma No sé si me inspira Odio O lástima Me pareció que estabas Trabajando en algo Ahora que Gaia Está recobrando fuerzas Quería hallar un modo De sanar a los dioses agrestes Aunque hay gente Que piensa Que debería desistir Ya te dije que lo sentía Tu amigo pensó Que sería buena idea Reemplazarlos por otras máquinas Cuando Gaia se recupere No lo era Los dioses agrestes Siempre han velado Por nuestro pueblo No son un juguete roto Que podamos tirar Aunque solo sean máquinas Cumpliendo su función Abandonarlas cuando más sufren Es una crueldad Seguro que Bar También lo entiende Ahora sí A costa de llevarse Un buen rapapolvo Sabéis que puedo oíros ¿No? Que cacho Vale Pues ya hemos hablado Con ellos Debo irme ya Quiero recuperar Lo que necesitamos Para capturar a Efesto Cuando lo haga Os necesitaré a Dios Estaré lista Han tenido ahí Su pequeña Regañina De pareja Vale A ver A nuestro amiguete Cotalo Por fin Que nos cuente Sus Sus inquietudes A ver Amigo ¿Tienes un momento? Tantos como necesites Debo viajar Más allá De la costa oeste A las ruinas Envueltas en niebla Sí Busco a una tribu Los cuento Ya me los encontré Una vez Dicen que vinieron Cruzando El gran océano Esperaba Que los Tenak Supieran más De ellos Había rumores De intrusos En la zona Pero Pensamos que eran Bandidos De carro envió Un par de patrullas Pero No recuerdo No recuerdo Que volvieran Teníamos otras Preocupaciones Como ya sabes Lo siento Es Todo lo que sé Vale Creo que lo averiguaremos Pronto Hay algo De lo que hace tiempo Quería hablar Contigo Es Personal Si tuvieras Un momento Vale Esto es Una misión Vamos a preguntarle Por lo menos La desbloqueamos ¿Has dicho que quieres Comentarme algo? He estado hablando Con Gaia Mencionó que los Tenit Unen el metal A la carne Para hacerse más fuertes Me preguntaba Si me ayudarías A hacer Lo mismo ¿Quieres fabricarte Un brazo? Si Gaia insiste En que puede ayudarme A construirlo Si consigo reunir Los datos y materiales Dice que puedo Encontrarlos En el lugar Donde Beta Se escondió De los Tenit Su antiguo Laboratorio No conozco Los aparatos Del mundo antiguo Como tú Yo Querría Que me ayudaras Puede ser Peligroso Quizá los Tenit Sigan vigilando El lugar La primera vez Casi no salimos Entiendo Pero el riesgo Vale la pena Por los diez Ya saldremos De dudas Muy original Vamos a seguir hablando Con él Lo del brazo Si que me parece curioso Ver a donde llega Esta misión ¿Tú qué has hecho? Barl quería aprender Las diferencias Entre los clanes De mi gente Le he enseñado La historia De los Tenit Sangre y muerte En abundancia Pero también Hazañas honorables Y tiranos derrocados Tal vez tú también Quieras oírla Cuando Acabe la misión Será un honor ¿Qué hacen los Tenak Para relajarse? ¿Cómo Descansan Del entrenamiento? Jugamos al asalto Tu amigo Tu amigo Serán Eren Es sorprendentemente bueno Aunque aún no me ha ganado Te ayuda a afinar la estrategia A pensar en nuevas tácticas Pues sigue sonando Entrenamiento Qué bueno ¿Ha pasado algo interesante? Encontré un lugar aceptable Para practicar con espada ¿Dónde has ido? Fuera Sobre la base Hay un nido de alasoles Que siempre buscan pelea ¿Has pensado en practicar Con algo que no intente matarte? Eso Le quitaría todo el sentido Al entrenamiento Ah, bueno Saber que haya alasoles por ahí Necesitamos una pieza Para el atuendo Ese que hay a la venta ¿Has encontrado Algo interesante Entrenando? Gaia me dijo Dónde encontrar datos Sobre las guerras Del mundo antiguo Sabía que los diez Lucharon contra máquinas Como nosotros ahora Pero parece que fueron Los últimos Que lo hicieron Después Máquinas Contra otras máquinas En nombre de Malos líderes Que Querían acaparar Tierras y riquezas Los Tenak Tienen el valor De jugarse la vida Cuando aparecen Los conflictos Hay cierta nobleza En eso Pero sería Aún mejor Que hubiera Menos conflictos Sí Claro Es también La voluntad De Karro ¿Has mirado Algo más Con ese foco? Gaia me enseñó Los conocimientos Que encontraste En el desierto No soy Capellán Pero No me importaría Comprobar Si algo de lo que leí Es cierto ¿Qué pasaba? Los antiguos creían Que era posible Oír el rumor Del gran mar Incluso en mitad Del desierto Si llevabas encima Los restos De un animal acuático Los llamaban Conchas marinas Suena un tanto Asqueroso Vale Hemos hablado Hemos hablado con él Me marcho ya Me espera Un largo camino Si necesitas refuerzos Sea quien llamar Te llamaré Cuando esté cerca Conseguiremos Lo que precisas Para tu brazo Gracias Muy bien Lo que se perdió Si lo del brazo Me parece muy original Verle luego a él Ahí con el bracico Puesto ¿Verdad? Vale chicos Pues vamos a dejar Aquí el capítulo Es cierto que Gaya Ha dicho que ha abierto Una puerta Por ahí Y tal Pero bueno Como hay ahora Tantas puertas Puente a buscar ¿Sabéis? En fin Vamos a dejar aquí El capítulo La verdad es que Ha estado fenomenal Y ha sido Un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Así que chicos Os lo he dicho Espero que os haya gustado Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Y me campeone